El Procurador del Procurador No se nos va a olvidar lo que hizo con esto y lo que ha hecho en muchas otras situaciones para no votar por él. Yo creo que es un caso muy importante y sí afectará a las elecciones, ya que comprueba que su gente de trabajo es inepta y no puede realizar cosas tan importantes como un simple asesinato, que es lo que creemos que fue. Yo creo que sí le va a afectar porque los partidos opositores al PRI van a sacar eso, lo van a usar para quemarlo. Bueno, que sí porque no ha hecho nada. No puede ser tan fácil que haya sido un accidente y que el Procurador General de Justicia del Estado de México no pueda resolver este caso y salga como que un simple accidente. Ese tipo de inconsistencias me parecen bastante graves para un procurador y sobre todo para Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Este es un caso muy triste, muy mal llevado y además no es el primer antecedente de una mala aplicación de justicia por parte del gobernador del Estado de México. Una falla muy grave en la que estuvo Peña y desde luego que en parte lo va a afectar. Yo creo que sí, más probablemente. Hay gente que no olvida, hay personas que no olvidan, o sea que en política esas cosas son muy importantes. Es que sí tiene un riesgo de afectación Peña Nieto, lo que yo creo. Yo creo que si hubiera sucedido más próximo a las elecciones, sí hubiera influido demasiado en la probabilidad de que Peña Nieto hubiera llegado a la presidencia. Creo que a la gente se le va a olvidar muy fácilmente lo del caso Polet. Que este detalle le afectó políticamente, sí. Desde luego que sí. Es un joven político, pero yo creo que le falta mucha experiencia. Peña Nieto es un candidato muy fuerte a las elecciones. Puede ser el próximo presidente, pero tiene que tener mejor gente a su disposición. Creo que si Peña Nieto va a tener a gente de ese tipo en su gabinete, a México no va a perder muy bien y va a perder muchos votos por eso. Yo creo que debería de tener más tiempo, o sea, le falta más durad. Hay varios antecedentes que permiten pensar que la aplicación de la justicia bajo el gobierno de Peña Nieto ha tenido mucho que desear. Y eso le deberíamos pensar todos los ciudadanos al votar por la presidencia, si es que llega a ser candidato por la presidencia.